Tienes que estar bajo tierra ¿Cómo se arma pelea? Acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego a la casa, te patotea Tienes que ser supermedia con todo, digo Tienes que tener mucho aguante Hay que tener aguante acá A mí hace un poco, día atrás, la lluvia fuerte que se largó Yo vivo acá en el barco, el agua me llegaba hasta las rodillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos de Cartago, un tema que nos convocaba esta mañana Cerrando el año La cuestión del taxi rosa Nos llamó mucho la atención Y bueno, qué mejor que preguntarle a Ana Salvillo Que maneja esta información Sobre todo por las esquirlas que deja una noticia que inmediatamente pone a sacudir algunos sectores no tan visibilizados Primero de lo que tiene que ver con el transporte de la ciudad de Neuquén Que sea transporte público o transporte privado Y después las reacciones virulentas que se han producido respecto a esta supuesta discriminación positiva Estos lenguajes, como bien decía siempre Santiago Albarrico Uno de nuestros filósofos favoritos Bombardar el lenguaje también es una manera de sumirnos en un oscurantismo Se empieza a manejar una especie de inversión de carga de prueba Donde en definitiva tienen la culpa las mujeres por querer protegerse O por lo menos por intentar armar una red de protección Nada menos que con el transporte Sea público o sea privado Ana, nosotros te molestamos Bueno, te agradecemos el tiempo y la paciencia Contanos cómo arranca esto A nosotros nos llamó mucho la atención Primero que hubo una mega marcha, una mega movilización Una cuestión como que parecía que iban a dejar sin trabajo a un montón de gente Bueno, esto es alarma Y después, cómo los medios corporativos lo han tratado el tema Casi como que era una especie de capricho Como ellos lo plantean, que se sube una moda Como le dicen a la cuestión del feminismo y la protección O las redes de protección Y bueno, en el medio de eso una iniciativa que nos pareció importantísima Contanos cómo podemos aprender sobre esto Bueno, vamos a intentar hoy desmitificar un poquito Y pasar blanco sobre negro con respecto a qué es el Taxi Rosa Cuáles son los objetivos que busca Pero para eso podemos volver unos pasitos hacia atrás La verdad que a las mujeres Nosotras, las mujeres, no podemos apropiarnos y vivir la ciudad De la misma forma que los varones Esa es una realidad Que es una realidad concreta No estamos inventando nada Cuando planteamos de las sensaciones o las situaciones de inseguridad Que vivimos las mujeres al momento de transitar Y querer apropiarnos de la ciudad Por eso también se habla muchas veces De una ciudad con perspectiva de género De cómo construir una ciudad segura Y para eso se habla de la necesidad de que la ciudad esté iluminada De que los espacios públicos estén acordes Con la seguridad pertinente con las cámaras Como para que las mujeres sintamos un poquito más de seguridad O sensación de seguridad al momento de transitarla Esa es una realidad Que atravesamos y en distintas encuestas que se han hecho El tema de la sensación esa de inseguridad y del miedo Es una realidad Y después cuando uno va y charla con una amiga, con un amigo Con la mamá, con la tía, con la prima, con la vecina Realmente una mujer cada vez que sale a la noche Está avisando permanentemente dónde está, a dónde va Con quién va, si se sube a un taxi, está también Bueno, me subo a tal taxi, está al móvil Siempre una mujer tiene que estar avisando O informando de dónde está Como para sentirse segura Y que quien la espera destino pueda esperarla con tranquilidad Eso existe, sucede Y sucede antes de que hablemos de Taxi Rosa Como primera cuestión A partir de una demanda que es de un grupo de mujeres taxistas Casi ninguna de ellas tiene licencia de taxi Es que surge esta idea del Taxi Rosa Que no es nueva Es una idea que se ha puesto en marcha en otras ciudades del país Y en otras ciudades también de América Latina En primer lugar, Taxi Rosa, y te lo cuentan Y por ahí sería interesante que en algún momento Hablen con estas mujeres Surge como una necesidad de estas mujeres taxistas De generar un tipo de movilidad Que a ellas les dé seguridad como trabajadoras Porque muchas han sufrido distintas situaciones de inseguridad Entonces entendían que esta propuesta del Taxi Rosa Esta es de taxis conducidos por mujeres Para mujeres Era una forma también de resguardo y de cuidado De este grupo de mujeres Que se empezaban a organizar A poner sus problemáticas en común Y a ver cómo podían encontrar una forma de trabajar Que les fuera más segura Más amigable Más confortable Cuando ellas proponen este sistema Surge una demanda importante de la comunidad Para con este tipo de modalidad de Taxi Rosa Por lo que había explicado antes Por las sensaciones de inseguridad Y por las situaciones de inseguridad ¿Esa demanda surge en estas ciudades piloto? ¿O estamos hablando ya de Neuquén? Estamos hablando de Neuquén Cuando las mujeres empiezan en las redes sociales Estas mujeres de Taxi Rosa Empiezan en las redes sociales A promover y a publicitar este servicio Tienen una demanda explosiva Una demanda que no alcanzaban a dar abasto Por la cantidad de llamadas Y de pedidos de viaje que tenían Ellas presentan en el Consejo Deliberante Ya debe hacer hace más de un mes Una solicitud, una nota A todos los bloques políticos Solicitando, bueno, presentándose Contando cuál era el objetivo Del servicio que ellas estaban promoviendo Y solicitando algunas cuestiones muy concretas Esas cuestiones muy concretas Eran una parada de Taxi Céntrica La posibilidad de reconocer De poder identificar sus autos Para que cualquier mujer Que esté en la calle Quiere tomar unos taxis que se llaman Palomita Lo identifique fácilmente Y lo pueda parar Y además de eso Bueno, obviamente una base operativa Que tiene otro tipo de condicionantes administrativos Y de trámites Que tienen que cumplir con la municipalidad La base operativa requiere de tener Una licencia comercial, obviamente Y algunas cuestiones más vinculadas Al reconocimiento del servicio A partir de esa solicitud Concreta Que presentaron Mediante nota Distintos bloques políticos Tomamos La demanda Y presentamos Distintas Iniciativas Legislativas Para acompañar Esta solicitud Y la verdad que nosotros Desde el bloque Del frente de todos Tomamos la iniciativa Tomamos la solicitud Porque venimos trabajando Fuertemente En la idea de pensar Pensar una ciudad con perspectiva de género Pensar una ciudad con perspectiva de género Implica en primer lugar Reconocer las desigualdades estructurales Que tienen Para un varón Es impensado Algo de todo lo que les estaba diciendo Con respecto a la sensación de inseguridad No la perciben en el cuerpo No la sienten Pueden que la sientan Cuando tienen una hija Una hermana Una sobrina Una madre Pero no la sienten No nos atraviesa el cuerpo Como nos atraviesa a nosotros Esa situación Por eso Nosotros creemos Profundamente Que desde el Estado Se tiene que trabajar Para empezar A revertir Estas brechas Que existen Entre varones y mujeres Y para generar Iniciativa Y política pública Que trabaje en pos De reducir Las desigualdades Estructurales Existentes Este es Un paso más Digamos No viene a resolver El problema De fondo Pero es un paso más En el que nosotros Entendíamos Que se aboca Específicamente La ciudad Y es importante Considerar Si hay esa demanda Significa que Entonces con los taxis Había Había Mucha insatisfacción O sea Si aparece un servicio Diferenciado Trato de armar Un rompecabezas Y te dice Mira nosotros Trabajamos así Y de repente Este servicio explota De llamados Y contactos Es que con el otro servicio No había mucha tranquilidad Y el otro servicio Hablo del clásico Claro Con esto hay que tener cuidado Con como uno lo plantea Porque este servicio No va en contra De los taxistas Ni del servicio de taxi Que se viene brindando Pueden convivir Los dos Tranquilamente Totalmente Totalmente Porque no va en contra Y de hecho Es dar la posibilidad A las mujeres De viajar Sintiéndose más tranquilas Y más seguras Estaría bueno Que en algún momento Escuchen a las taxistas Y los testimonios De las taxistas De las distintas situaciones O de los distintos comentarios Que reciben arriba del auto De otras mujeres Gracias Gracias.